La Celia, reconocido por sus territorios montañosos, pertenecientes a la cordillera occidental y sus suelos regados por las aguas de los ríos Cañaveral, Monos y Totuy, recibió inversiones aproximadas a los 4.570 millones de pesos por parte de esta administración departamental Sentimiento de Todos. El único objetivo que se tiene es beneficiar a la comunidad de La Celia, y de ese modo el gobernador ha hecho un buen trabajo en el municipio de La Celia, ha destinado una cantidad importante de recursos que el municipio de La Celia agradece. La reconstrucción de la unidad deportiva en la vereda El Brillante, la adecuación de la infraestructura de la defensa civil, la remodelación del teatro municipal, la pavimentación y mantenimiento de vías urbanas y rurales, así como los arreglos locativos del estadio, la construcción de la segunda etapa del Coliseo Municipal y la dotación a instituciones educativas, ratifican el compromiso del gobernador Tamayo Vargas con la comunidad. En el municipio de La Celia hemos hecho algunas inversiones en compañía con el departamento de Rizaralda. Una importante inversión fue la construcción del teatro municipal, un proyecto que presentamos al Ministerio de Cultura en el año 2008 y donde la gobernación hizo un pequeño aporte, una contrapartida para poder construir la obra física que tenemos ya en este momento en funcionamiento. Es una obra que le ha servido mucho a la comunidad porque el municipio de La Celia carecía de ese tipo de escenarios. Muy bien, ha estado todo, pues las veces que ha venido acá, todo, las ayudas que ha hecho para el municipio, todo es muy bien, todo, magnífico todo, sí. A través de programas como Presupuesto Participativo, supervisados por la Secretaría de Planeación Departamental, se destinaron inversiones por el orden de los 504 millones de pesos, los cuales beneficiaron a los habitantes del municipio de La Celia con mejoramientos de vivienda, mantenimiento de sus vías y recreación y deporte. Ha sido un programa que año tras año se ha ejecutado en el municipio de La Celia, es un programa en el que la comunidad ha escogido varios proyectos para que se ejecuten, aquí la gobernación aporta la mayor cantidad de recursos, el municipio hace una contrapartida en menor proporción. Otras inversiones adicionales que ascienden a los 412 millones de pesos se utilizaron en la conservación, preservación y el cuidado de los recursos naturales que hacen de este municipio un paisaje verde y productivo. También con el departamento de Risaralda tenemos actualmente un convenio para compra de precios para protección de microcuencas, estamos en la parte de estudios, de conceptos de la corporación autónoma. Entre los proyectos ejecutados están la adquisición y el mantenimiento de tierras para la recuperación y la protección de microcuencas aledañas al municipio, el incremento y la sostenibilidad en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en las cabeceras y zonas rurales. Una significativa inversión de 714 millones de pesos entre recursos propios y del Gobierno Nacional realizó el mandatario Víctor Manuel Tamayo Vargas en el fortalecimiento del sector agropecuario de La Celia, sobre todo para el fomento de cultivos como plátano, café, mora, caña panelera, aguacate, maíz y fríjol. Hemos tenido un apoyo de la Secretaría de Agricultura y en cuanto a proyectos hemos presentado unos proyectos ante el INCOER de Piscicultura que fue el único que logró clasificar del departamento. Igualmente en estos tres años hemos presentado proyectos de oportunidades rurales y de alianzas productivas y nos hemos sentido pues también acompañados de las partes administrativas. La Secretaría de Agricultura ha pagado unas contadoras y ha pagado una gente que ha venido apoyando directamente a las asociaciones en todo lo que tiene que ver con su forma administrativa. Con estos proyectos se beneficiaron 837 familias, se sembraron 261 nuevas cuadras de cultivos y se generaron 278 empleos directos e indirectos. Con el acompañamiento técnico brindado a los campesinos de La Celia, el gobernador de Rizaralda demuestra que el campo también es sentimiento de todos. Con una inversión que supera los 674 millones de pesos, la gobernación de Rizaralda garantizó la salud de los cerca de 16 mil pobladores de La Celia. Gracias a estos recursos que se han girado, se ha hecho mucho énfasis en la vacunación de los niños, que son las campañas pioneras en la nación y también se han ejecutado en las derratizaciones y fumigaciones en el municipio para la prevención del dengue y otras enfermedades que estaban afectando seriamente la comunidad. La inversión por cerca de 185 millones en la cofinanciación del régimen subsidiado de salud fue una de las acciones prioritarias emprendidas por la gobernación de Rizaralda en el municipio de La Celia. Allí la población pobre no asegurada también recibió apoyo del mandatario Tamayo Vargas. El objetivo de invertir los recursos es en la población más vulnerable, entonces me parece que estamos cumpliendo con un objetivo, tenemos la población menor de 5 años, tenemos los adultos mayores como población en riesgo, los jóvenes, entonces me parece que se han estado realizando actividades que sí, que sí son beneficiosas para nuestra población. Con apoyo de la Universidad Católica de Pereira, se designó un profesional especialista en farmacodependencia para conformar la red de salud mental y mitigar el consumo de sustancias psicoactivas. En salud pública se fumigaron 1.800 viviendas, se entregaron 1.832 ejemplares de la cartilla Construyendo Nuestro Mundo y se distribuyeron 100 kits de salud ocupacional y prevención de los riesgos laborales a igual número de agricultores. En La Celia, cerca de 123 familias se beneficiaron con mejoramientos de vivienda gracias a una inversión de 425 millones de pesos entre recursos propios y del gobierno nacional. A través de la promotora de vivienda, se entregaron materiales de construcción para que los pobladores contaran con una mejor calidad de vida. La verdad me parece excelente, excelente el proyecto ya que primero que todo las casas adquieren mayor valor. Muchas gracias a la gobernación por el aporte para realizar esta obra. En su labor continua de brindar condiciones dignas de habitabilidad, el total de inversiones Tamayo Vargas gestionó ante el gobierno nacional 373 millones de pesos que fueron invertidos en trámites para vivienda saludable. El mejoramiento del estadio municipal, la construcción de la segunda etapa del Coliseo, reparaciones locativas en la escuela Patio Bonito que beneficiaron a 120 alumnos, así como la construcción de un patinódromo y una cancha sintética que están en proceso de contratación, fueron las principales acciones que desde la Secretaría de Infraestructura Departamental se hicieron en La Celia. Fueron más de 504 millones de pesos los que invirtió la gobernación de Reseralda y el gobierno nacional en el mejoramiento de la infraestructura vial, deportiva, educativa y recreativa de este municipio, acciones que generaron más de 61 empleos. Sí, porque la arreglaron y todo, eso todo lo bañaron y lo hicieron así nuevo, a mí me pareció muy bueno, gracias por haberla arreglado, que estaba muy fea, a la gobernación y al alcalde. La pavimentación de la carrera tercera hasta la calle cuarta, con la cual se beneficiaron 105 habitantes, huellas y transversales en la vía San Eugenio La Reina, el mejoramiento de la vía Balboa La Celia en el sector Montblanc, la reconstrucción de la unidad deportiva de la vereda El Brillante, la adecuación de la planta física de la defensa civil y la remodelación del teatro municipal, fueron otras obras de impacto local. Tenemos un mejor acceso a la plaza principal, las personas que contamos con vehículos, pues se nos facilita la entrada a las casas, tenemos menos inconvenientes en cuanto a suciedad o eso, lo que se refiere a polvo. El gobernador de Risaralda invirtió en materia de educación para La Celia cerca de 592 millones de pesos, con los cuales mejoró la cobertura a través de su programa UPA Estudiar, que benefició a 800 estudiantes de los 1.752 matriculados en las diferentes instituciones educativas. Muchas gracias al gobernador por los kits que nos dio y los zapatillas, de verdad que las necesitábamos y no solamente nosotros, sino también los niños de los otros municipios, espero que los otros gobernadores vengan y también nos visiten y nos beneficien. Queremos darle gracias al gobernador por tener en cuenta al municipio de La Celia de Risaralda y a los niños del Colegio Liceo de Occidente por las zapatillas. En materia de conectividad, este gobierno adoptó de una moderna sala de internet a la institución educativa Liceo de Occidente, como resultado del programa Risaralda Digital. Primero que todo, agradecer por tener acá en la institución Liceo de Occidente un aula con tan magníficas especificaciones técnicas. Hemos adoptado esta sala para dar clases de inglés, que nos permite que los muchachos primero tengan un contacto con todo lo digital, puesto que son muchachos que vienen del área rural, son muchachos de finca. Segundo, el video y en el radio digital nos permite hacer énfasis en el audio speaking, para que los muchachos empiecen a soltar la lengua y así se puedan formar su segunda lengua acá en un municipio como es La Celia. En Risaralda Profesional, estrategia piloto a nivel nacional, se benefician 12 estudiantes de La Celia, quienes tienen transporte y alojamiento para adelantar sus estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira. Uno de los programas más significativos para nosotros y de impacto a la comunidad ha sido el programa Risaralda Profesional. Se han logrado beneficiar muchos de nuestros escolares de los niveles 1 y 2 del CISBEN y tengo entendido por referencias de la universidad que varios de nuestros alumnos han quedado muy bien en los diferentes semestres, medicina, ingeniería y eso nos llena de satisfacción saber que nuestros egresados tienen ese nivel académico tan alto. Todos estos programas educativos del mandatario de los risaraldenses apuntan al cumplimiento de las líneas de crecimiento y desarrollo escolar, enmarcadas en este gobierno Sentimiento de Todos. La estrategia Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria es sin duda una de las más importantes al interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Para el caso de La Celia, una asignación por más de 596 millones de pesos permite que la población mejore considerablemente sus hábitos alimenticios y su calidad de vida. En este momento tenemos los mercados sociales que son distribuidos directamente desde la gobernación al municipio. Se le hicieron algunos ajustes y algunas recomendaciones al señor gobernador que fueron acatadas. Una de ellas fue que los mismos presidentes reclamaran los mercados para que fueran distribuidos a las mismas comunidades, ya que en el municipio contamos con veredas tan lejanas que a veces es mucho más costoso el transporte que lo mismo que recibían del mercado social, pero fueron acatadas las sugerencias que por parte de la administración se hizo a la gobernación. Los 1.667 almuerzos escolares a niños y jóvenes del municipio aseguran la sana alimentación y cuidado de esta población. La entrega mensual de 1.105 mercados sociales a familias de escasos recursos y un promedio de 955 personas desparasitadas confirman que la labor del mandatario seccional está presente en todos los rincones de la otra Risaralda. Me ha parecido un programa excelente. Hay que reconocerle al doctor Víctor Manuel Tamayo ese trabajo que ha hecho tan minucioso y con tan buen seguimiento y buena consecutividad para las madres gestantes, para los niños, para las embarazadas, es decir, las madres gestantes, los programas de vacunación, de crecimiento y desarrollo, el programa con los niños de restaurante escolar ha sido un programa excelente. Pues para mí es muy satisfactorio tener a mi nieto acá en el restaurante escolar comiendo porque las comidas son muy bien preparadas, son muy nutritivas y todo esto lo debemos gracias al señor alcalde y al señor gobernador. En este municipio alrededor de 779 habitantes fueron capacitados por el programa Culinaria Nativa con una inversión de 139 millones de pesos, quienes aprenden el aprovechamiento de la gastronomía local para evitar la desnutrición y la obesidad, dificultades alimenticias en las que este gobierno ha depositado todos sus esfuerzos.